Hola, bienvenidos al canal de costura. En esta oportunidad traemos una hermosa blusa para niñas. Confeccionada en algodón, los materiales son algodón estampado, hilo, tijera, alfileres, cinta métrica. El patrón a seguir es este. Previamente cortadas las partes. Esta será la delantera, el cuello más bajo, como podéis observar. Esta otra parte será la parte trasera. Ahora vamos a proceder a unir las partes. Colocando al derecho, del lado de abajo, vamos a colocar un alfiler en la parte del hombro. Comenta de qué país eres. Pasamos costura. En la parte de los laterales también vamos a hacer lo mismo. Unimos, colocamos unos alfileres. De este lado hacemos lo mismo. Colocamos un alfiler y pasamos costura. Del lado igual. Ya listas las costuras de los bordes laterales. Y hombros. Nos queda de esta manera. Ahora en la parte del botón. Dejamos aproximadamente 3,5 cm. Si te gusta el tutorial y quieres uno en especial, dilo. Una blusa, un vestido, falda, lo que quieras. Te ayudamos a confeccionarlo. Doblamos. Luego colocamos hacia adentro un centímetro. Por acá vamos a pasar la costura. Lo mantenemos doblado. Cosemos de igual manera de este otro lado. Doblamos los 3,5 cm. Luego vamos hacia adentro otro centímetro. Y pasamos a costura. De igual manera de este lado. También en esta parte cortamos este sobrante. Luego hacemos el ruedo. Y pasamos costura. Ya lista la costura de los lados, los orillos. El ruedo. Y la parte del botón. Ya tenemos casi lista la blusa. Ahora vamos al borde de la sisa. Previamente cortada. Al sesgo, unas tiras. La vamos a colocar de esta manera. Dejamos un centímetro para la costura. Lo colocamos por el borde. De esta manera. Al llegar acá, en este lado, en este espacio, vamos a pasar una costura. Luego vamos a doblar hacia adentro un centímetro. Pasamos costura. De igual manera del otro lado. En el cuello también hacemos lo mismo. Y doblamos hacia adentro y pasamos costura. Lo vamos haciendo de esta manera. Ya listos los refuerzos de la sisa. Y el cuello también nos queda de esta manera. En este espacio vamos a colocar los ojales. Ya previamente hechos. Y en este otro espacio vamos a colocar los botones. Dos con tres botones. Con hilo y aguja, cosemos los botones. De esta manera. Es una linda blusa para niñas. De cinco años. Si te gustan estos modelos, suscríbete al canal. Ya tenemos listo el botón superior. Este botón superior, la parte de arriba, lo podemos hacer en horizontal. Los demás van en vertical. Ya lista. La blusa. Te invitamos a que te suscribas. Y dale like al canal. Si te gusta el tutorial y quieres uno en especial, dilo. Una blusa, un vestido, falda, lo que quieras. Te ayudamos a confeccionarlo. Te doces. Te doces. Te doces. Gracias. ¡Gracias!